La Universidad de Santiago y la Fundación Abanca presentaron este miércoles la primera Feria de Innovación que organizan de manera conjunta y que se va a celebrar los días 27 y 28 de noviembre en la Ciudad de la Cultura. Con este evento, la USC quiere dar a conocer su oferta formativa e investigadora y de transferencia del conocimiento a la ciudadanía en general y a los futuros profesionales en particular. De hecho, la mayor parte de los asistentes previstos, cerca de 1.200, son alumnos de bachillerato. Abrirnos, una vez más, trasladar hacia a sociedad o que se fai dende as universidades y en este caso o que se fai no ámbito da innovación. Y a innovación, pues, como trascende, pues, a través de resultados de investigación, spin-off, patentes, es decir, como podemos levar también a sociedad o resultado de investigación que se fai no ámbito da universidade. El foro contará con 600 metros cuadrados de superficie que albergará distintos stands de la propia universidad. De forma paralela, se llevarán a cabo otras actividades, como relatorios con profesores de prestigio, como Ángel Carracedo o Marilar Aleixandre, un obradoiro de investigación, exhibiciones de nuevas tecnologías y mesas redondas. También tendrá lugar la tercera edición del Campus Abanca, lugar en el que la cultura emprendedora tendrá un papel primordial. Creemos firmemente que el emprendimiento es uno de los caminos que pueden tomar estos jóvenes, pero para hacerlo necesitan la formación adecuada. Para dar respuesta a esta necesidad surge el Campus Abanca, una acción que pusimos en marcha el año pasado como parte de nuestro programa de educación financiera y que se plantea como un foro global de apoyo al emprendimiento. En el propio Campus Abanca se conocerán los proyectos finalistas del concurso dirigido a estudiantes con ideas de negocio basadas en profesiones del futuro, como la industria 4.0, la sustentabilidad o actividades musicales. La participación es gratuita y es necesaria inscripción previa, tanto en la propia feria como para las actividades puntuales. Sir Di Soleil vuelve a Coruña y os invita a sumergiros en un mundo de fantasía que os maravillará. OVO de Sir Di Soleil, patrocinador oficial Skoda. Estará en el Coliseum del 21 al 30 de diciembre. Entradas a la venta en Life Nation, Ticket Master y puntos de venta habituales. Emocionate con OVO de Sir Di Soleil. OVO de Sir Di Soleil